Este sábado en la Plaza Villa Ruel se estará desarrollando una importante actividad. Esta actividad ha sido denominada el FIDEASO. Usted también puede participar, se puede trasladar hasta este sector. ¿Quién lo está organizando? Específicamente la ANH. Pues estaremos conociendo estos detalles a continuación. Para ello, quiero presentar a Claudia Espinosa, funcionaria de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida, es un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno, el motivo de estar acá es invitarlos para el día sábado, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Villa Ruel, específicamente en la estación del teleférico anaranjado. Vamos a estar allá, todos los funcionarios de la ANH, estamos realizando una actividad que le hemos denominado el FIDEASO de la ANH, en la cual nosotros buscamos compartir y solidarizarnos con las personas. No vamos a preparar ají de fideo, va a ser alrededor de unos 7,500 platos que vamos a preparar y vamos a estar repartiéndolos ese día. ¿Es la primera vez que realizan este tipo de actividad? Porque no es muy común que la ANH nos presente este tipo de actividades. Siempre estamos conociendo otras, operativos que están realizando, y esta vez sí nos ha llamado bastante la atención por las características que tiene. Sí, efectivamente. Nosotros, como en todas las instituciones, cada fin de año tenemos un fondo social, del cual a través de ese nosotros a fin de año realizamos una actividad de confraternización entre los funcionarios. Este año quisimos cambiar ese enfoque y en vez de realizar esa confraternización, decidimos solidarizarnos y salir y confraternizar y compartir con la sociedad en sí, porque todos están invitados. Ahora, ¿ustedes estarán encargados de la elaboración de los platos? No es fácil, es una gran cantidad, además la que se estará elaborando. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, en la ciudad de La Paz somos alrededor de 350 funcionarios más o menos, entonces ya nos hemos organizado, ya tenemos la logística para prepararlos nosotros. Estamos organizados por direcciones, por unidades y nosotros vamos a elaborarlos el día sábado a partir de las 3 de la mañana para que a partir de las 9 ya estemos repartiendo. ¿Esta actividad solamente será en La Paz o se estará haciendo alguna similar en el interior del país también para que la gente pueda participar? Solamente se va a llevar a cabo en la ciudad de La Paz, sí. Sí, es un plato más típico también de la ciudad, ¿no? El ají de fideo, es más paseño. Es delicioso además, ya queremos que sea sábado, queremos que llegue en esta ocasión. Bueno, trajimos este mandil especialmente, es para invitarte que estés con nosotros ese día sábado, por favor. Este es para ti. Nosotros estaremos uniformados de esta manera, todos los funcionarios. Es así que los vamos a poder reconocer. Sí. Si se llegara a necesitar algo, algún tipo de información, mediante esto los vamos a poder reconocer. Sí, absolutamente. Todos los que tengan. Todos, y todos vamos a estar allá desde nuestro director ejecutivo que es el ingeniero Gary Medrano y todos los funcionarios vamos a estar allá, siendo este mandil que nos caracteriza y bueno, va a ser parte de este fideazo de la NH. Le podemos dar uno a nuestro compañero, a Diego, que también está ansioso para poder ir. Claro que sí, los esperamos ese día, por favor. No, él va a ayudar a cocinar. Claro, le vamos a ayudar. A cocinar, a repartir, no hay ningún problema, a ellos estamos pendientes. Las dos cosas, había ya las siempre comprometidas también con las actividades que vienen realizando. Qué hermoso el diseño, está muy bonito. Ahora, a partir de las 9 de la mañana, ¿cierto? A partir de las 9 de la mañana. Una vez más podríamos reiterar cuántos son los platos, espera, qué cantidad de gente que pueda aproximarse, cómo les está yendo hasta el momento, es para todo público, qué pasa si llegara a faltar, si la gente se aproxima hasta este lugar y poder participar de esta actividad. Bueno, la idea es acabar con los, alrededor de 7500, 7500 platos. Tenemos una logística que estábamos haciendo toda esta semana, es para invitar a través de medios de comunicación, nos vamos a dirigir también a los albergues. Van a estar también en albergues por esta época, bajas temperaturas, albergues de invierno, transitorio. Este año llegan personas del interior, ¿no es cierto? Y llegan porque la gente paseña es muy solidaria, entonces ellos buscan acá algo más para poder pasar una linda fiesta, tal vez o por lo menos tener algo. Entonces nosotros queremos contribuir con esto, por eso vamos a invitar, vamos a invitar a los albergues, vamos a tratar de llegar a toda la población, especialmente a la población más necesitada, pero todas las personas que se aproximen por la Plaza Villarruel pueden recoger su plato de ají de fila. Y en los albergues, ¿hasta qué fecha se estarán aproximando? ¿Hasta este fin de año? ¿Hasta que termine este mes? O sea, es para invitarlos a esta actividad, entonces vamos a estar entre hoy y mañana, como ya es el día sábado, para que participen con nosotros. Entonces una vez más la invitación, la hora, el lugar exacto para que usted en este momento, si está en nuestra sintonía y no sabía exactamente cómo poder compartir con sus familiares, con los seres queridos, pues ahora sí, es una importante actividad, una actividad solidaria y por supuesto también podrá disfrutar de un rico plato de ají de fideo. Bueno, los esperamos este sábado, sábado 22 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Villarruel, en la estación del teleférico Amarillo. Muy bien, muchas gracias. ¿En la línea naranja? Línea naranja. En la línea naranja. Perdón, naranja. Muy bien, en la Plaza Villarruel, entonces a partir de las 9 de la mañana, el día sábado, la invitación ya está hecha por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que también siempre está pensando en los demás y ahí en esta ocasión se estará llevando a cabo esta actividad solidaria para que la población en general pueda participar y tener un sábado diferente. Muchísimas gracias, que sea un éxito total. Gracias también, ahí estaremos. Y le vamos a dar a Diego también. Muchas gracias. Gracias a usted. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.